Gracias por acompañarnos una vez más en Voces de Mujer. Somos una producción de Voces en Libertad, una alianza de más de 25 medios independientes de Nicaragua que tenemos el propósito de romper la censura. Agradecemos enormemente que nos acompañe en la emisión de este programa. Hoy vamos a hablar de un tema que ha causado mucha controversia en todo el país y también una intensa preocupación entre cada nicaragüense. Se trata de los altos índices de inseguridad que está experimentando nuestro país. En las últimas semanas hemos visto atracos al mejor estilo del crimen organizado en comercios, pero también en viviendas. La población está consternada y está enormemente preocupada porque sale a las calles pensando que, aparte del riesgo del COVID-19, también se enfrentan a la criminalidad en nuestro país. La policía no parece estar cumpliendo sus funciones de protección y de seguridad, sino que se está dedicando en gran medida a la represión. Vamos a hablar de este tema con la experta en seguridad Elvira Cuadra. Vamos a saber por qué nuestro país está experimentando estos índices de violencia y cómo esto se vincula con la crisis sociopolítica que ha arrastrado el país a lo largo de estos últimos dos años. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Lo invitamos a quedarse en este programa. El 7 de enero de este año, Radio Ya, propiedad de la familia Ortega Murillo, reportó un hecho que conmocionó al país y puso en alerta a las mujeres. Una joven que se dirigía a su trabajo fue asaltada por unos tipos, que luego la llevaron a una zona cercana al lago de Managua para abusar sexualmente de ella. Cuatro días después, un hecho similar se registró en el barrio 19 de Julio de Managua, cuando otra joven mujer fue interceptada por dos hombres a bordo de una moto que le robaron y la violaron. El 18 de febrero, una joven que hacía ejercicios en el barrio La Reinaga fue víctima del mismo delito bajo el mismo modus operandi. Ninguno de estos crímenes fue esclarecido por la policía. La ola de delitos siguió con asaltos masivos en tiendas de conveniencia, en la que los asaltantes no solo robaban el dinero de la caja de los locales, sino que aprovechaban para robar a los clientes que hacían compras en el lugar. También aumentó el sicariato. Imágenes como estas muestran a un hombre esperando a sus víctimas para asesinarlas a sangre fría a plena luz del día. También aumenta el llamado chapeo y robo de vehículos. Cerca de Canal 10, estos ladrones roban la moto a este hombre. Y en el barrio San Judas de Managua, un señor que salía del garaje de su casa con su camioneta fue encañonado y despojado del automotor. La policía no hace nada para frenar estos hechos delictivos. ¿Puede Nicaragua empeorar aún más su nivel de peligrosidad? Vamos a conversar sobre este tema con Elvira Cuadra. Ella es especialista en temas de seguridad y vamos a analizar qué es lo que está sucediendo en el país. Por qué hay una percepción sobre el aumento de los índices de violencia y de inseguridad o si, en lugar de percepción, realmente es un hecho palpable. Elvira, gracias por acompañarnos. De verdad, estamos muy agradecidas por ofrecernos su tiempo en este entrevista. Gracias, Jennifer, siempre por invitarme a estas conversaciones. Elvira, ¿qué es lo que está pasando en Nicaragua? Hemos visto una ola de asaltos a comercios que no solían verse en el pasado con unas estrategias que a la gente le han asombrado porque son estrategias que hemos visto en otros países donde los índices de inseguridad son mucho más altos. ¿Qué es lo que está sucediendo? En efecto, en Nicaragua las condiciones de seguridad y de violencia han cambiado durante los últimos dos años, particularmente del 2018 hasta la fecha. Hay que recordar que las condiciones o los escenarios de seguridad no son estáticos, se mueven en el tiempo y en el caso particular de Nicaragua, desde 2018, con las acciones de represión o la política de represión y el estado de excepción que estableció el gobierno desde abril de ese año hasta la fecha tenemos una escalada muy fuerte en la inseguridad y en la violencia. Entonces, lo que hemos estado viendo no es solo percepción de la gente, es en realidad que la violencia está cambiando, la inseguridad está cambiando en el país, se han incrementado los hechos de violencia, los delitos comunes, pero también la violencia política y no solo se ha incrementado la cantidad de casos, sino que se está utilizando más violencia cuando se cometen este tipo de situaciones y lo hemos visto, por ejemplo, en los numerosos asaltos donde ahora se están utilizando armas de fuego. Elvira, estamos viendo que la crisis de 2018 parece ser la punta de lanza de estos índices de violencia o de inseguridad que ahora estamos experimentando. ¿Podríamos vincularlo con el hecho de que en ese año se desplegaron paramilitares y estos civiles fueron armados, como documentaron varios organismos internacionales con armas de guerra? Sí, en efecto, las condiciones que tenemos ahora de seguridad y de violencia están vinculadas indudablemente con la crisis política que el país viene arrastrando desde el 2018, ahora también con la nueva situación de la emergencia por el coronavirus. Y ahí lo que tenemos es la convergencia de una serie de factores de riesgo que entran en juego y que producen este tipo de situación. Algunos de estos factores incluyen, por ejemplo, la existencia de estos grupos paramilitares que actúan en diferentes lugares del país y que tienen impunidad del gobierno, particularmente de la policía. Efectivamente, ese es uno de los factores de riesgo más importantes. Otro de ellos tiene que ver con la presencia de armas de fuego. Muchas de ellas están en manos de estos grupos paramilitares y entonces eso está extendido no solo a las formas de violencia política, sino también a la delincuencia común. Elvira, otra cosa que se ha mencionado en relación a este tema y ha sido duramente criticado por la población ha sido el hecho de que ha habido la liberación de más de 3.000 presos comunes a lo largo de este año. ¿Cómo esto podría incluirse dentro de esta lista de factores que ustedes están mencionando para el aumento de la inseguridad ciudadana en nuestro país? Bueno, ese también es un factor de riesgo porque muchas de estas personas no cumplían realmente con los requisitos que un proceso, digamos, de rehabilitación que se supone que es el que tienen en los centros penales les habrían permitido. Muchos de ellos son personas que significan un riesgo en términos de, digamos, que amenazan a la seguridad de otras personas y pues hay que ser muy franco y decir que no son todos, pero una parte de ellos salieron a la calle y están cometiendo delitos nuevamente. Eso obviamente es lo que se convierte en otro de los factores de riesgo que tenemos en este momento. Elvira, nosotros estamos ubicados en una región bastante convulsa, considerada una de las más violentas de Latinoamérica. Estamos en un llamado triángulo de inseguridad, ¿no? Guatemala, Honduras, El Salvador, donde las pandillas o las famosas maras han prácticamente tomado esos territorios para usarlos para el narcotráfico y para otro tipo de delitos. ¿Podría este nivel de inseguridad en aumento que registra Nicaragua poder ser atractivo para estas maras y poder hacer que ellas piensen que aquí es un nuevo territorio donde pueden explorar, expandirse en la región? Bueno, para que eso suceda tienen que darse algunas condiciones. Ya se ha pensado en esa posibilidad en otros momentos y realmente no ha ocurrido. Y una de las razones o una de las condiciones principales para que eso ocurra es que los tejidos de cohesión social se resquebrajen seriamente en Nicaragua. La verdad, yo no veo esa posibilidad porque precisamente uno de los grandes capitales políticos que tiene Nicaragua, que a la vez es un enorme capital social, son los tejidos de organización social que existen en todo el país y la participación de la gente. Eso en otras épocas ha sido uno de los factores más importantes de prevención para que se instalen dinámicas de violencia como la que tienen los países vecinos del norte y yo esperaría que en esta ocasión también funcione de la misma manera. Y lo digo porque además, por ejemplo, en esta situación de emergencia del COVID, precisamente esas redes de apoyo social que están en todo el país han funcionado para ayudar a las personas contagiadas, pero también para ayudar a la prevención del contagio. Entonces, yo esto creo que es uno de los factores más importantes para impedir que ocurran este tipo de situaciones. Y agregaría que estas formas de violencia que estamos viendo en este momento son de alguna manera formas de violencia y de inseguridad artificiosas porque forman parte de esa política de represión y de inseguridad y de violencia que se está promoviendo desde el Estado. Entonces, ¿usted considera que desde el mismo Estado se está promoviendo este tipo de violencia? ¿Será entonces lo que usted está indicando que a propósito se ha encarcelado a reos comunes? ¿O qué es lo que pretende el gobierno de Daniel Ortega con generar esta inseguridad? ¿Cuál es la lógica en este mecanismo que está aumentando los índices de inseguridad en Nicaragua? Bueno, lo que pasa es que en este momento la política de seguridad, si la podemos llamar de esa manera, del régimen Ortega está orientada más a proteger a su propio aparato de poder. Entonces, es una política de represión, como decía, que lo que tiene como principal objetivo es impedir que la ciudadanía se pueda expresar y pueda mostrar su descontento y su insatisfacción. Ese es el principal objetivo. Entonces, la función que debe tener todo Estado, todo gobierno de proveer seguridad, tranquilidad y bienestar a sus ciudadanos está totalmente fuera de esa lógica. Por eso vemos, por ejemplo, a la policía que está más dedicada a los despliegues de fuerzas en función de impedir protestas y cualquier expresión cívica de parte de la ciudadanía, en vez de atender, por ejemplo, la prevención del delito, de la delincuencia común, controlar esa situación que está sucediendo, etc. Y por eso vemos también cómo se protege y se cubre con un manto de impunidad la actuación de estos grupos paramilitares. Elvira, también hay un hecho que para muchos ha sido curioso en el último año principalmente, aunque se ve desde hace dos años atrás, y es el hecho de que la policía ha realizado varias incautaciones de sumas millonarias de dinero sin capturas de supuestos narcotraficantes que abandonan este dinero para conveniencia de las autoridades que de pronto ven un ingreso bastante voluminoso y bastante frecuente, a pesar de que hay sanciones internacionales para la misma institución policial que restringe algunas de sus operaciones financieras. Para muchos esto es bastante curioso y podría revelar algún tipo de vinculación del Estado con estos grupos criminales. ¿Usted considera que esta es una lógica que tiene sentido? Bueno, la verdad es que en ese tipo de situaciones lo que se pueden generar son muchas interrogantes y muchas suspicacias porque en efecto es una efectividad policial, entre comillas, que está cuestionada. Usualmente ese tipo de operaciones de incautación y de comiso siempre tienen un trabajo previo de investigación que aparentemente no se ha estado realizando o en todo caso si se ha estado realizando o se ha estado haciendo mal. De tal manera que a las instituciones públicas vinculadas con este tipo de delitos, en realidad lo que les interesa es desmontar la estructura de crimen organizado. Y en este caso no hemos visto ninguna acción orientada en esa dirección. La otra cosa que genera mucha suspicacia es cómo se está administrando esos bienes incautados. Porque efectivamente hay una ley que regula eso, pero no está reglamentada. Y eso entonces deja una enorme ventana de discrecionalidad para el manejo de todos esos bienes y esos recursos incautados. Usted que lleva años trabajando en investigar este tipo de temas, desde que asumió el gobierno de Daniel Ortega en 2007 hasta la fecha, ¿ha encontrado algún informe donde se diga cómo o cuánto se ha incautado de este dinero y de qué forma ha sido invertido el dinero que se ha tomado del crimen organizado? Pues usualmente la policía en sus anuarios estadísticos presenta algunos datos. Hay años donde hay algún tipo de información, hay otros años donde no está la información, no la presentan. Eso ellos lo manejan de manera, digamos, discrecional el tema de la información. Pero lo que se ha podido identificar es que de lo que aparece en los medios, porque ellos lo informan en sus notas de prensa, etcétera, eso no necesariamente coincide con lo que luego aparece reportado en el anuario estadístico. Siempre hay una brecha allí y luego no se sabe tampoco cuál es el proceso que se sigue con ese tipo de bienes y recursos incautados al crimen organizado. Se supone que la policía debería de poner todos esos recursos a la orden del Poder Judicial y luego en los informes del Poder Judicial tampoco se encuentra ninguna clase de información al respecto. Elvira, una última pregunta con este tema, porque hay mucha gente que ha considerado que Nicaragua ya no es el país más seguro de Centroamérica por el incremento de la violencia, por el despliegue de paramilitares y por muchas situaciones de inseguridad que se han registrado en el país en los últimos meses. ¿Esto es así o a pesar de este índice de violencia y de estos nuevos tipos de atracos que estamos viendo, seguimos siendo un país altamente seguro en la región? Bueno, la verdad es que esa frase de que Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica es una frase totalmente desfasada, es un cliché, no es real incluso desde antes del 2018 y mucho menos ahora cuando vemos cómo esa inseguridad y la violencia se han incrementado en Nicaragua. No es la mejor manera comparar a Nicaragua con el resto de Centroamérica, con el resto de los países, sobre todo cuando tenemos estadísticas que no son necesariamente las más confiables, porque solamente son las estadísticas de la policía. Y pues la policía realmente no tiene ninguna credibilidad ni confianza en ningún sentido para nadie y las estadísticas del gobierno tampoco. Entonces no podemos considerar que esta es una frase verdadera, además que, como dije, fue acuñada hace mucho tiempo y los escenarios, las condiciones de la seguridad, cambian con el tiempo y en Nicaragua han cambiado de manera acelerada desde el 2018 hasta hoy. Muchísimas gracias, Elvira. Estos son cinco consejos útiles para evitar ser víctimas de la delincuencia. Uno, procure no exhibir artículos de valor como celulares, tablets, computadoras, dinero, relojes o prendas de oro en lugares públicos. Tampoco las deje visibles en vehículos estacionados. Dos, no muestre sus rutinas. De vez en cuando, cambie la ruta por la cual sale hacia su trabajo u otro lugar que frecuentemente visita. Tres, no permita el ingreso de extraños a su casa. A veces, al contratar reparaciones, construcciones, jardinería o recolección de basura, no tenemos cuidado con investigar a las personas que llegan a nuestra vivienda y eso nos puede poner en riesgo de que se conozcan nuestros niveles de seguridad, vías de acceso y otras circunstancias que nos hacen vulnerables a los delincuentes. Cuatro, si viaja en vehículo, asegure de tener enllavadas las puertas y las ventanas lo más altas posible. No pare en lugares poco transitados y evite circular a altas horas de la noche. Estacione en lugares iluminados. Si viaja en bus, camine alerta y con seguridad. Siempre esté atento a lo que sucede a su alrededor. Sea muy observador. Ante cualquier evento sospechoso, aléjeselo antes posible y busque un lugar concurrido. Cinco, aunque las redes sociales son una excelente herramienta para mantener contacto con nuestros amigos y seres queridos, procure administrarlas con responsabilidad y precaución. Evite ofrecer en ellas la ubicación de su casa, centro de trabajo o lugar de estudio de sus hijos. No exhiba un ostentoso modo de vida ni artículos de valor. Recuerde que por ese medio pueden ubicar posibles víctimas y que en nuestro país la criminalidad está llegando a ejecutar hechos nunca antes vistos, como secuestros y robos en viviendas con inquilinos adentro. Protejamos nuestra seguridad con pequeñas pero valiosas acciones. Como hemos visto en el programa, la inseguridad es un tema que nos atañe y nos preocupa a todos los nicaragüenses. Realmente todos y cada uno estamos en riesgo. No solamente cuando salimos a la calle, sino incluso cuando estamos dentro de nuestras propias viviendas. Hemos visto cómo ha aumentado el asalto a las casas de habitación. Y esto realmente indigna a cada nicaragüense porque sabemos que el presupuesto general de la República que sale de nuestros impuestos y que debería estar supuesto para evitar este tipo de índice de criminalidad se está destinando a otros asuntos, principalmente a la represión y al hostigamiento político. Como nicaragüenses debemos exigir que nuestro dinero, que nuestros impuestos sean utilizados para el bien de cada nicaragüense. Y eso incluye no solo inversión pública en temas de salud y educación, sino también en el tema de seguridad, que es un tema trascendental y de urgente prioridad en Nicaragua. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerde comentar y compartir este contenido. Nos vemos el próximo lunes aquí en Voces de Mujer, una producción de Voces en Libertad. Hasta la próxima.